¡La mamacita de Yolanda! Era 1972, Yolanda Piedad Polastri Gribaldi, apenas un adolescente, ingresaba a un set de televisión. ¡La mamacita de Yolanda Piedad Polastri Gribaldi, apenas un adolescente, ingresaba a un set de televisión. ¡Están listos para cantar! ¡Están listos para jugar! ¡Están listos para bailar! ¡Están listos para aprender! ¡Están listos para aprender! Hoy se celebran 35 años de aquel mágico momento en que Yolanda se convirtió en Yola, hasta que alguien aparezca, la reina eterna de los niños. ¡En el pueblo! Todos se acuerdan de la gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Y todos se acuerdan de, óyeme, óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Ahora la tengo en inglés y en francés. Ah, sí, y después me gusta, cuando se tiene buenos amigos, cuando hay amor en todas las cosas, la vida tiene, la vida tiene, la vida tiene color de rosa. Si oyes el canto de un pajarito y ves volar una mariposa, la vida tiene, la vida tiene, la vida tiene color de rosa. Yola, para mandar de antes que subas. Yo, yo, yo. Que no se me vea gorda, pues. Y cómo se llama, trata de sacarme 20 años más jóvenes, porque los otros 20 años ya me los quito el doctor. La cartera. Espérate, mi cartera, mi celular, ya, y nada más. La cartera no tiene nada. Pues acá, ya, listo. Señora no soya, pero a veces me señorean. Pero, Ligo, yo no soy señora, pero señorita, señorita tampoco. Si tienes que acomodar bien acá todos, vamos, este, recién aprendí a manejarte. Vamos de paseo. Yola Polastri asegura que los niños cuajan su personalidad. En los primeros siete años. Pregunta, ¿cómo cuajó la infancia de la chica de la tele, antes de la tele? Cuatro hermanos, somos María Eugenia, Remo, Augusto, el que me lleva a la televisión, y Yola. Los tres eran artistas. Cuando había la fiesta familiar, sí es cierto, hacía un, llamaban a María Eugenia para que me baile el español. Después llamaban a Remo que toca la trompeta y tocaba falsita antes. Después llamaban a Augusto y bailaba, bailaba. No me llamaban, no me llamaban nunca, no me daban pantalla. Incluso hay muy pocas fotos donde tú apareces. No, a mí no me han tomado fotos de niña. Era tan, tan sin gracia, tan flaquita. La última, la patito feo de los tres, era tan, tan flaca, pero flaca, flaca, flaca. Y encima me enfermo y encima me desahucian y... Cuando cumplió los seis años, Yola estuvo a punto de morir por una extraña enfermedad llamada púrpura sanguíneas. La antesala a la leucemia. Me salieron tres puntitos en la rodilla derecha o izquierda. Y de ahí, a los médicos, en cama, en cama. Y tú me contabas que en ese tiempo, cuando pasaban presión en la enfermedad, que ponían, el tratamiento era bien fuerte para una niña. Cortisona para niños y después cortisona para adultos. Después comenzaron a salir, mirá, los bultos, ¿no? Un bulto en el pie, un bulto en la mano y después una en la columna que no me permitía mover, moverme. Gracias a un tratamiento con hierbas naturales, Yola Polastri tendría una segunda oportunidad en la vida. Ajá, ajá, ajá. En esta canción digo 16, 16 idiomas, digo yo te amo. Para ver si me entiendes. Ajá, ajá, ajá. En la Molina está el barrio de Lince, donde Yola creció. A unas 10 cuadras está el Colegio Santa Rosa de Lima, su alma mater. Sí, este es mi colegio maravilloso. ¿Cómo estás, amigo? Estos señores del Canal 9 me han traído. Hola, ¿cómo estás? Me han traído acá a mi colegio y dicen que me van a permitir entrar. Qué gusto me da realmente que sea tan amable y que me haya esperado un ratito y que para poder entrar a mi colegio la glotina es tan lindo como siempre ha sido mi colegio. Yo les dije a ellos que mi colegio es un colegio modelo, un colegio precioso, un colegio precioso. Aquí hemos jugado fulbito y organizado fulbito cuando yo estaba en el comité de deportes. ¿Tú también jugabas fulbito, Yola o solamente básquet? No, no, básquet. La primera vez que salió en un periódico no fue por su fama en la tele. Quien coge el balón es Yolanda Polastri, píbot de la selección de básquet del Santa Rosa de Lima. Así lo inmortalizó el diario El Comercio a mediados de 1968. Esta es una de mis esquinas favoritas. Acá en mis canchas así, ¿a qué hora se terminan de jugar? Esta es mi cancha, la donde he jugado miles de miles de miles de días, miles de horas. Claro, acá está, esta de ahora la han puesto acá. Para ir, mira, más fácil era acá. Qué linda, qué linda, qué linda la visita de mi colegio. Me gusta. A ver, vamos a ver, ahí se hace una de las aulas famosas de mi colegio. Sigan tan igual y tan bonitas con sus carpetas. Esta pizarra maravillosa donde he hecho mis... Mi mayor problema eran las matemáticas, ¿ah? Tenía que... ¡Ay, esas ecuaciones, Dios mío! En una oportunidad tuve un castigo. Un castigo, pero yo no fui la primera a la que lo estrené, sino la segunda. Esta carpeta estaba pegada aquí. Desde acá, sentada aquí, tienes una buena visión para la profesora, para la pizarra y también para ver a todos los compañeros de colegio. Y después me volvieron, me regresaron nuevamente, ¿no? A mi lugar. Y yo quería que continuara aquí. Porque en ese sitio no tenía nadie adelante ni nadie atrás. No era muy independiente. Creo que me podía considerar en mi carrera una ganadora. Es más, nadie ha podido hacer algo mejor de lo que yo hago todavía, que lo haya podido superar. Hoy día hay clases. Si Yola no estaba en las canchas de básquet o en el aula, la encontraban así, con sus amigas, ensayando en alguna obra, en el auditorio del colegio. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué lindo! Ese es el auditorio imprecioso de mi colegio. La primera vez que bailé fue ahí, la primera vez que actué fue ahí. El primer libreto que estrené fue ahí, porque escribía libretos. ¡Ay, mira, qué lindo! Y acá también fueron los bailes de primavera, la reina de primavera que había. Nunca fui reina. ¡Ah, mira! Pero bailaste muchos, muchos años. Pero bailé mucho aquí.